¿Te vas de vacaciones? No sé, estoy aburridísimo. ¿Pero las pediste las vacaciones? No, ni las pedí, qué sé yo. Por ahí me voy a Cancún vos. A Cancún está el draft del fútbol. Ni hotel debes tener. Pero igual se terminó todo. ¿Qué hacemos ahora? No sé qué vamos a hacer. Se acabó todo, se acabó la temporada. Ganó el Barcelona en la Champions. Ganó todo. Y ahora nada. ¿De qué vamos a hablar? Y no pedimos vacaciones. Y no tenemos ni que hablar fuera de juego. No puedes creer. Sarri, el nuevo entrenador del Napoli. Sarri, el del Napoli. Y luego hay el Milan que tiene 150 millones. ¡No! ¡150, Pablo! ¿Y a quién va a comprar? ¡Attente a la Juve! ¿La Juve quiere comprar a Higuaín o a Cavani? ¡No! ¡Vamos a llamarlo a la Juve! ¡Cavani! ¡Cavani! ¿Te imaginas Cavani en la Juve? No, pero tenemos el mercado de paz. ¿Qué pasa con Tevez? Tevez parece que se va. Tevez parece que se va. ¡Eh! ¡Eh! ¿Y la Copa América qué? ¿Que no hay Copa América o qué? ¡La Copa América empieza el jueves! ¡Con Tevez! ¡Con Higuaín! ¡Con Cavani! ¡Ojo con Colombia! ¡Ojo con Chile! ¡Ojo Argentina! ¡Ojo Brasil! ¡Está bastante buenísimo! Menos mal que no nos ponemos vacaciones. ¡Menos mal! ¡Y Tevez a la Leti! 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 ¡Y Tevez a la Leti!